Bueno, ahora seguimos con esta parte, no sé qué llamarle parte 4, cómo le llamarle. Seguimos con el señor Diego, ahora lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Esto que sería, como si fuese otro domingo. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres otro domingo? Sí, sí, como si estuviese diferido esto. No, es lo mismo. La cuestión es que no quise separar porque si no... Ya que crees en dos directos distintos. Menudo maestro de la comunicación estás hecho. No, menudo maestro soy para joder al otro bicho, chaval. Y de la comunicación también. ¡Merti! ¿Ya se ve o no se ve? A ver, cuéntame. ¿Pero con quién hablas? Con el directo. Yo te oigo ahí que hablas y... ¡Pim, pim, pim! Bueno, vamos. Es como si fueras voces, ¿no? No, pero Diego, que hay gente en el directo. ¡Qué difícil! ¡Oh, qué bonito! Ahora ya, eso me... Ya, Diego, por Dios. Por Dios, Diego. ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! Vamos a ver si consigo pasar esto. ¿Ves? Aquí ya se quedó guardado. Pili. Pili, mili. ¿Qué quieres? Ver el... Yo pensaba que tú, el de ayer, bueno, el de ayer, como si fuera tu directo, sí. El de este, era el que tú querías ver el capo del montado. ¡Ah, no puedes! ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡No se puede meter a copas! No, no. No puedes nada. No me da igual. Es lo mismo. Pero puedo salir sin perder las vidas. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver por ti para eso, yo. ¡No, no hay! ¿Cómo no hay? No... Así. Sí. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bueno. Yo decía que pensaba que era este. El del osito. Este, el del osito. El del osito pequeño. El del osito es el tercero. El del centro. El tercero. ¡Bear Down! ¡Bear! Este. El que me abre el tercero, yo estoy girando la cámara. No sé... Bueno. Este mejor no probarlo. Pero yo creo que sí que se podía jugar con ello. En el emulador que teníamos, sí se podía. Sí. Está a Super Limit. Eso, eh. Eso lo podemos saber. Espera, dame un segundo. Eso se puede saber. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Parece un móvil? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla? Ni idea. Bueno, a ver. Yo había otra cosa que quería saber. Pero ahora ya veo que el juego hace lo que le da la gana. Este es el personaje. Que era cuando aparece Coco hablando por la cámara. ¡Mundo 4! ¡Oh! ¡Buah! 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 ¿En qué? ¿Era posible? Era este. ¡Ah, vale! Las estupideces que hace Crash. Todo tiene otras estupideces programadas para este. ¡Buah! Estoy viendo el puto video. Me estoy spoileando esto. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero en qué mundo me dieron el... Ah, por Dios. Es que este es el uno y el dos. Espera. No, pero no sé si se puede... ¡Ah! ¡Tienes razón! Yo sé para qué ser venido de cambiar el... ¡Qué cabrones! Diego, qué hijos de puta. ¿Qué pasa? ¡Que tienes razón! ¿Qué pasa? Mira el bit. A ver... A ver qué pasa el bit, por favor. Eh... ¿Vip? ¿Este es el bit? ¡Odio, vip! ¿Este es el bit? ¡Tienes razón! ¡Era corte! Ah, sí, sí, sí. Es que el personaje ese que sale... No salía hasta el 3. Sí, sí. ¡Buah! Lo cambiaron, lo cambiaron. Pues no te sé, pero seguramente... Yo creo que sí se podía jugar. Sí que se podía jugar con la hermana, ¿eh? Con la novia, ¿no? ¿Era la hermana o la novia? Esta es la hermana. En el Crash 1, original, había un personaje que era la novia. Pauno. Pero no tenía esta pinta. Tenía una pinta... ¡Uy, Diego! Nuestro peor enemigo, ¿verdad? Yo estaría... Ah, sí, los niveles que te buscan. ¡Ay, coño! Ya está aquí el hijo de puta que te ha matado. Se electrocutó... Se electrocutó. Se electrocutó. Dilo mal. No importa que... Lo que te llevo en un cerro tiene la mano que del plato es un... Es una falta importante. Le resta mucha maniobrabilidad, ¿eh? Oye... Yo no iría... Dilo mal. Merda. Dilo mal. Se electrocutó. Se electrocutó. Entiéndolo mal. Ah, me pica todo. Me confiamos. Espera. Voy a pleno. ¿Los tú sabes? Me cago en Dios, macho. Vamos, chavos. Fin de la partida. ¿Qué es la plataforma esa pegando un salto? Sí, ya coges inercia, coges... Ah, que ya también tiene el doble salto, también. Bueno, el salto largo. Tú sale de la plataforma esa ya pegando un salto. ¿Ves? Ya te lo pone ahí. Ya sí. Bueno, a ver... Ponía la pista ahí. Esto es como la gente. ¡Ay! Ahora es una... Ahora es una... Ahora es una... Ahora es una... Eso tiene que tener. Que te queme en el culo. Sí, que te queme en el fin. Que te convierta en un pezo de chorrasco de permer. Ahí, ahí. Sí, pero que tarda mucho, tío. Pero sí se puede. Sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡El negro! ¡El negro! ¡Hostia, que te atorpellan! ¡Esto es el Atlántico! ¡Ah! ¡La autopista en el Atlántico! Espérate, que... Esto no lo cogí en el anterior. ¡Oh! ¡Agrate las ventadillas! ¡La lanzamos! ¡Oh, vidas! ¡Muchas, muchas vidas! Pero bueno, esto es un juego de tener... 58 vidas, ¿eh? Este lo... Este odio, este mapa. ¡Qué bonito, hombre! ¡Eh! Como le gusta a mi novio. ¡Una! ¡Dos! ¡Como! ¡Buah! ¡Qué mal se ve, tío! Eso es lo que odio de este mapa. Que no consigo cogerla a distancia. ¡A ver, tío! Ahora espero que todo esté bien. Sí, que había de ahí, mamón. ¡Ah! Ya me podían dejar ir por aquí, vos. Que la posibilidad es que a este no se pueden matar. Me he preguntado si hay algo que se puede hacer aquí. ¡Bueno! Este me va a poner el nervio. ¿Por qué no se les puede matar? ¿Para qué te deja hacer giros en el aire que si no se pueden matar? Bueno. La inmortalidad. Eso que todos... ¡Mierda! Te hagas de sentido contrario. Ya podía... A ver, Diago, dame un segundo. ¡Qué fuerza tiene en el brazo, sí! ¡Ay, qué puto! ¡Se paró! Se pilló ahí... Como un cabez. ¡Like a rabbit! ¡No es fácil este nivel, eh! ¡Buah! ¡No había dicho! ¡Uuuh! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Ay, no! ¿Cómo es el ataque cuerpo a cuerpo? ¿Qué no lo vi? El lanzarse con la panza. ¡Curada! ¡Ah! ¡Es como el culo! ¡Es como el culo! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! O sea, que el ataque de panza de Crash es un de culo aquí. Con las nueve. ¡Guau! Hostia, que lo viste. No queda nada. ¡Bueno! ¡¿Qué?! Y luego un porretario era que Toko está completamente descida. Mientras que el Bandicoot no es tan sencillo. Mirad, esto no verá demasiado. ¡Mirao! ¡Rápido, eh! ¡Quedaste ahí! ¡Ah, no! ¡Nadado! ¡Mira, dame una vida más! ¡Bolú! ¡Una más! ¡Uy! Dios mío, tío, lo tienes. ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Yo creo que a la derecha te puedes quedar, ¿eh? A ver, espera. No hablemos. Hagámoslo. Hagámoslo con sabiduría. ¡Tención! Sí, sí, tú. Tú, caldo. Tú, a ti te pone que me salí del juego, ¿verdad? Pues, no es verdad que tampoco. Es que a mí si me faltan FPS, no me encuentro. Pero yo creo que a la derecha te puedo esperar, ¿eh? Pero está el todo, cada vez, ¿eh? Ah, ahí en la alquimita. Pero me marea... los cambios de... Me marea los cambios, tío. ¡Fin de la partida! ¡Fin de la partida! Bueno, te lo tienes que coger, Eduardo. Es que yo intento no desordenar. ¡Ay, mierda! El timing de mierda. ¿Me paráis? Oye, ¿cómo, cómo, coño? Hay tíos, hay vices que están indicando el suelo y el otro está quemando. En serio me acabo de lo que daron el puto, me ha dicho. ¡Ah, la puta, Surrensic! ¡Vaya, pleno! Sientemente hay que cambiar esta progresión. Si no te vas a los niveles del principio, te llenes de viva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Infurensic! ¡No, no, tío! La casa es rebotante. Con el placer que da... La casa es rebotante. Da igual. Que me rebote la... ¡Eh, cae! ¿Te has fijado? Cae sentado... Cae sentado y acaba de fin. Ya, sí. Pues se ve que... Que me jode los cambios de dirección. En general caer de culo no es bueno. Digamos que no es una postura la que el esqueleto humano... Bueno, esto no es un tipo de movimiento que le... No es un tipo de movimiento que le... Está bueno, te da desbordura. Ahora es... Ahora está encabido. ¡Mucho conmigo! Una vez que te dan púrpura... Una vez que te dan púrpura... Doble púrpura, ¿eh? ¿Cómo que doble púrpura? Doble púrpura, lo tienes. ¡Poder, tío! Es que... Pillas ahí los tres púrpuras y también los es invencible. ¡Ah! El color de la... ¡Ah, sí! Sí. La invencibilidad, tío. Es muy divertida. Pero nunca la cojo. Nunca me he dado la opción de la... De la invencibilidad. ¡Ah, claro! Hay que conservarlas. Hay que conservar las mascaritas. Si no sea yo lo sé, sí. No, no pasa nada. No me lo hagas. ¡Cago en Dios! ¡Oh! Este me va a perseguir. Ah, no. Eso se queda mirando. Eso es un observador. ¡Oh! Vale. ¿Dos caminos? Uno. Dos. Cuatro. Cinco. ¿Dónde se vean diez? Ahora creo que son cinco saltos. Dos montanos cada uno. Cinco. Mira, mamá. No estoy en clase. ¡Paro yo! Van diecisiete minutos. Este es bastante... Este es bastante más largo que el red. ¿Qué? Eres bueno, José. Eres muy bueno, la verdad. Diego, ahí hay algo, ¿verdad? Ahí. Eres muy bueno. No vas como un burro hacia delante siempre con orejeras. Exploras, investigas. ¿Cómo? Muy bueno, José. Muy bueno. Hostia, mira, oro. Por milagre. Oro. Cuidado. Oro, cuidado. Van para abajo. Van para abajo. Pobre tío. Descubre la salida secreta de Hangy Ho. Acabo de encontrar una salida secreta. Acra. Eres muy bueno. Y si entro ahora por aquí, ¿qué pasa? Un nivel nuevo. Sí, pero... ¿Y ahora el otro nivel, qué? ¿Qué ha hecho? Pues no llegamos a... Bueno, claro. Pero esta vez cogimos el... Este es el resto. Sí. Pero va a haber... Yo quería ir hasta el final, pero bueno. Ah, ya pues... Pues bueno, a tal si quieres. Y te voy a placer. Pero no tiene gracia que... Que no vea el cuadrante, ¿no? Si te produce placer, entra otra vez. De ahí lo tienes. De ahí lo tienes. De ahí lo tienes. ¿Y qué? ¿Cómo se... Transluce? Mejor guardarlo a mano, ¿no? Sí, guapo. Sí, guapo. Ahí tienes el pistolito. Bueno. Pero entonces, ¿qué me faltaba ahí? ¿Por qué? Estaríamos lo mismo, ¿no? Sí, pero aquí no son tan cabrones que ven este. La verdad es que lo que hiciste fue encontrar un atajo para salir del nivel. Pero un atajo más o menos, porque... Un atajo lleno de vida. Ocho. Este es el que vi yo. Este es el mundo que estaba viendo yo en el día. Que el de las ruidas eran mis favoritos. Este era mi menos favorito. ¡Por favor! No he tenido sustancias a este nivel. ¡Ciego! ¡Ciego! Sí. ¿Ciego? ¿Estás ahí? ¡Ciego! ¡Cuey! Y las plantas carnívoras son de los carteros. Sí, sí, que se nota, ¿eh? Mira, 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 mira. Atiende. Ya ve. ¿Cómo salta? Salta con alegría. Con alegría. Yo sé saltarse todo eso. Yo acabaría echando las tripas. O sea, que este no lo podemos matar, ¿no? Sí, sí, lo puedo matar. Y aparte da recompensa. Es el único enemigo que da recompensa. ¿Cómo lo mato? Salta. Encima. Y ahora... ¡Babum! ¡Ah! Es el único enemigo, creo, que te da recompensa. ¡Ay! ¡Me pico el culo! Tenemos siete vidas, ¿no? ¡Qué culo! ¡Ah, cola! Mejor creo que no los voy a matar porque... Como no les caigo aquí de encima. Madre mía, vaya culo más fuerte tiene esta mujer, ¿eh? De dentro de la panza. A mí esos ataques me resultarían difíciles. Y el único que es más fácil... ¡Ay! Es el de... El de saltar... Bueno, no, el de slip. El slip es más fácil para un lado. El slip es como meter la froncadilla, ¿eh? Pero esto de dar culadas y panzadas... O de girar como una peonza... ¡Ah, bien, bien, bien! Pero ¿cómo puede ser que...? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a reiniciar lo que guardamos, ¿eh? Tú tiras para adelante, pasas de las dos plantas... Y luego las atacas desde atrás, si quiero. Pero es una cosa... Guardamos antes de esto, ¿no? Sí, sí, el de atrás lo guardaste, sí. Pero aquí justo antes de entrar en este, ¿no? Sí, el de atrás lo guardaste, pero... Pero lo guard... ¡Cago en Dios! Derrota a cinco enemigos con el doble salto de cojo. ¡Ves! No sé qué es eso. Es que hay pistas, pero ya hay... No, me lo puso como un logro. Doble salto de cojo. Es el doble salto, sí que es el doble salto. Tú tiras para adelante. Tú tiras para adelante y luego sin que él te atacas desde atrás. Pero están recogidas. ¡Tira para adelante! Pues este sí que lo tengo. ¡Hostia! ¡Vaya puntería tiene la guarra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Del Toten campeón! ¿Cómo? ¡Ay, coño, cómo vibra todo! El Toten campeón, cómo es del Toten campeón. Bueno... Que les den. ¿O no? ¿Te lo has olvidado? A mí no sé. Yo creo que aquí los creadores del juego se vieron faltas de ideas y dijimos, ¿qué tipo de nivel creamos? Y mezclaron lo de los niveles de tortugas del principio, con las plantas carnívoras de las selvas y luego las minas y las minas del nivel de los osos. Son una mezclaron. ¡Hasta la venganza! ¡Hasta la venganza! ¡Hasta la venganza! ¡Hasta la venganza! ¿Qué es esto enemigo? Aparte, ¿qué quiero hacer de organismos? ¿Qué diría un preso es eso? Me acabáis conectado toda vez el teclado, tío. No sé por qué, pero se me va la corriente del... ¿Habrá fallos de función? Vea, tienes dos. Hay que llegar a tres. Hay que llegar a tres. Pues no. ¿Qué dices, puto? No me estás picatreando. No toco eso, ¿no? Yo nunca conseguía tener nada. Yo no me pío. Ya, tú piensas que puede haber algún beeper por ahí, ¿no? Yo pío. ¡Bien! No estás nada más importante de todo, de hecho, ¿no? No. 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 Lo divertido es engordilarse con las tres máscaras. Boing. Un momento. Voy a mirar. Ahí estamos. Ahí estamos, chiquelos. Ah, coño. Por debajo no se puede. Ay. Ay, qué guarra, puta. ¡La guerra! Ay, qué guarra. Ay. Y no me di... ¿Dónde había un checkpoint? Ah. Ahí, ya. Yo nunca cojo uno de tres, tío. Es que hay que... Hay que ir con calma, hostia. No, no. Tú eres bueno estirando las bombas estas. Eres muy bueno. Como odio estar fuerte. Sí, de tres es divertido, pero bueno. Es muy barbaro. No, que si me falta algo, eso no puedo hacer. De tres es divertido. Si. Ahí está, se amó. El rey va empatando. Eh, lo bugue. Mira. Qué necesito. Es que ni me ve el pelo. He estado todo el rato viendo ningún sitio. Sí, pero no me ha de todo, no iba. La planta es un pegórico. ¡Se me cagan, tío! Pero bueno, la misma planta, el mismo lugar. Ya, ya, ya. Bueno, pues ahí sí lo puedo hacer. A ver, me cago en Dios. Que os den por culo, macho. Si, ¿qué hacen los zapatos de las plantas? Ay, mi ma. Claro, son 10 manzanas, creo, ya están. Sí, pero me hacen falta, eh. Hombre, sí. Sí, la verdad es que te afectan. En otras circunstancias te diría que pasases. Pero 10 manzanas aquí, otra vez allá. Al final es un día. ¡Pero bueno! Pero tal vez el músico está compensando todavía. Otra vez que me voy a desconectar algo. No sé lo que coño me está pasando con el ordenador. Y tú tienes lo de las suscripciones. A ti te haces suscripciones ahí, eh, tío. A mí sí. Y haces algún pañecito algo. ¿Cómo suscripciones? A mí me pueden... ¡Otra vez! Chato. Chato. Es que yo esta semana me enteré de lo de... Que lo hice mucha gracia, ya no lo conocía. Pero lo mismo es una cosa nueva de internet. Lo de Gerard Piqué y... No, perdón. No, paso. Lo de Gerard Romero con Luis Suárez. Chato, paso, eh. ¡Ah, mierda! Vale. Y las zapatillas. Las zapatillas siempre aguantan. Pero mira a ver aquí. Pero, como le gustaría estar aquí yo liciando a este. A ver puta sarnosa De aquí no me voy sin matar Bueno, me tienen el ojo echado Mira, te voy a decir una cosa Coge la caja esa de acuapo Que está ahí delante Y no mates a ninguna planta No mates a ninguna planta Ah, se me puso de otro color ya Sí, sí, tienes dos No mates a la planta Ahí, ahí, muy bueno Ay, por una Creo que no, creo que haces ocho, nueve Alzano se te está enfrentando Guay, muy bien Hostia A ver, corra De nada, ahora estás en peligro Pero primero Voy Hostia Tú alucinas con los gráficos, ¿verdad? Oh, sí, muy bonito La verdad Un cambio grande era hasta el camino 997 Joder, soy un abuelo Yo creo que hay cantidad de gente aquí Que nos está escuchando Que en el año 97 Se le empinó y se le metió Pues... La verdad es que ¿qué tengo que hacer esto? Ah, lo atacaste, ¿no? Ahí al... ¡BOOM! Poder que es una vida, coño Pero bueno No, 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 no... No contento No, es un tipo de río Pues... Mientras que no hay ahora Ah, sí, había pasado arriba ¿Eh? No, no lo digo con el bonus, en el bonus había como una pasadilla para arriba, no lo he cerrado. Ah mira, el nivel especial. Oh. ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué es eso, tío? No. Ah, que no le hago nada, ¡que no le hago nada! ¡Qué hijo de su madre, no me aviso! ¡No le hago nada! A correr, entonces. Que eso no lo pueden poder matar. Sí, sí. Es lo que tienen, al final aquí los organismos más importantes, los fuertes de los juegos son unas bíferas a ellos. Uy, 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 uy. Una sí, una puede. ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Son seres... Son seres... Son seres de luz. Sí, sí, sí. Ahora entiendo cómo se hace. El otro, el otro ya sé cómo se hace. Lo que nos da a ti. Que os den por culo. Bien, aquí... Bueno. ¿Quieres que te diga un truco? ¿Qué truco? ¿Dónde? En ese suelo rojo que se ve ahí. Salta ahí, salta en ese suelo rojo. ¿Qué suelo rojo? No muero, muero. El que sale ahí delante. Bueno, también por qué pasaste ahora. Eh, sí, sí. Tú sigue para adelante. Sigue, sigue. Tira la cosa para girar. Ahí, boom. ¿Cómo? Ahora ves una taufa. ¿Cómo? Y no me pueden hacer daño. También puede matar a los de abajo. Bueno, a la izquierda. Es más que mala hoste tiene, ¿no? Sí, sí. Se ha deuda ahí. Y otra que la pierna, sí. Está de su nivel bastante largo, eh. Y aquí hay algo, Diego. Ya, ese es nuestro casadista. Ay, me cago en Dios. Ay, la taufa. Ay, me cago en la derecha. No, 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 no. Si, no, no, no. No, no. Oveja, no, no. No, 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 no. El hombre del mazo. ¿Qué? Está muy bien, no sabía eso. ¡Dale, dale, dale! Derecha-izquierda, derecha-izquierda. ¡Taca-taca! ¡Rompe-techo! ¡No grita este! No. Pensaba que gritaba. Este no puedo comparar ahora con el que tenía yo en internet, que lo acababa de ver. Este es muy gracioso, eso me gusta mucho. ¿Qué es otra de rompe-techos? ¡Ay! No pasa nada, no pasa nada. No, que quería echarme para atrás por poder... ¡Joder! Vaya puta puntería que tienes, man. Calma, calma. Calma dijo ella y se murió también. Tú metes ahí con la parsimonio. Muy bien. Tienes dominado el nivel, lo tienes. O el nivel no lo tienes dominado a mí. Un poco, gracias. Tienes dominado, no pasa nada. Tienes dominado el nivel. Tienes dominado el nivel. Tienes dominado el nivel. Yo creo que la parsión original del juego, el tipo igual manda hacia aquí. No se ha quedado así, haciendo una... Miramos ahora, cuando termine este nivel, lo miro para al diseño. Y yo creo que al final tú se echaba a andar hacia ti, el tío no se quedaba ahí. Ahí, ahí como cuando vas por la acera y te cruces con uno y te echas a un lado y esas cosas se echas a otro lado y te quedas ahí. Ese lo encontré antes. El hombre del mazo. Ese, ese. Voy a ponerlo en todas las imágenes. Tengo imágenes secretas de este hombre. Hombre. De su mon... ¿Qué? Ah, es aquí. Hostia, se cambió. ¡Ah! Joder. Pero que creo que soy hablando. Estamos con ella. Es este hombre ahí. Se acaba de hacer un nivel ella. ¡Vuelve! ¿Por qué crees de esquizofrenia eso esto? En el juego original tenía sentido, pero en este no. En este no tiene ningún sentido. Espera. ¿Qué sentido tiene que aparecer a Coco hablando por la... No lo sé. No tiene sentido ninguno. ¿Qué sentido tiene que aparecer a la hermana hablando por el teletransporte? Y resulta que es un protagonista más. Espera. Es un heroína más del juego. ¿Quieres que te ponga la diferencia? A ver, espera. Como quieras. Como quieras. En el disperdito. Espera. ¿En qué sentido tiene que aparecer esa tipa hablando por el teletransporte? Aquí está. Aquí está. A ver. Espera que voy a intentar ponerlo. Te voy a intentar... No sé si te puedo poner que se escuche la pantalla. Bueno, no, espera. Para que tú lo veas también. Chicos. ¡Pum! Espera. Voy a poner el... ¿Vas a poner? Voy a poner el... El Crash Bandicoot original. ¿Podéis verlo? Ese... O sea, lo que se ve aquí... Que Diego no lo sabía. Hostia, que ahora estoy fijándome que el primer signo de interrogación... Mira, 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 Diego. A ver. Bueno, el 20. Espera, sí. ¡Eh! Este es otro. Sí, sí, está bien, ¿no? No, 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 no. Mira, mira, gracias. Y no se queda ahí. No se queda ahí. Pero ese es el mismo que cagamos los dos. No, no, no. Eeeeh, yo creo que es el... Ah, vale. ¿Por qué? Porque hay otro. ¡Eh! Pero mira, aquí se le veía. ¡Buma! Ah, pero venía aún por mí. A ver. Uy, uy, uy. Yo creo que venía por mí. Aquí está el gilipo. ¿Gilipo? 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 Mira, en mi época también sentía gilipo. Ahí habrá... Habrá alguna... ¡Ah! Mira, aquí sí que... ¡Eso piste tú! Están de vacaciones, me parece. Están de vacaciones. ¿Cómo están de vacaciones? Que grande se veía, ¿no? Sí. ¿Has comprado alguna? Hostia, como efectos de sonido, chaval. Te dije... Me ha quemado el lugar, internet. Este lo hicimos. ¿O no? No, este no. No, este no lo hicimos. Mi ma, chaval, mira. Parece que tiene gafas. Sorpresita. No, sorpresita nada. Te lo devuelvo. Ahora ya estás invertido. A ver que te vuelvo a mandar Leima. Pero espérate que... Que te quiero bajar la resolución otra vez a 4. Porque si no, después del juego me va mal. ¿Qué? ¿Qué os pareció? Dime si lo ves. Todavía no. No te deja. Se ven dos cuadraditos aquí bailando. ¿Qué pasa? ¿Y situación? Crash Bandicoot. Espera. Encarreglamos, encarreglamos... ¡Ahora sí! Ahora sí, ahora sí. Ya veo, está Koko ahí. ¡Buah! Pero no tiene nada que ver, eh. ¿Qué le pasa? Hombre, sí. Ahora es como más bonito, ¿no? Hombre, ahora está... Ahora está en su calidad. Ahora está chotado. Claro, antes eran los polígonos ahí maletas. ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Hay fiesta! Y yo mañana tengo que ir a trabajar. ¡Tócate los huevos! ¡Uy! Diego, este es el mapa que no me gustan. Anoste desde el cielo. Tierra eterno al surgeno. Es extraño encontrar un nivel como este aquí. ¡No! ¡Aquí! A mírate cómo se le ponen los ojos. Sí, las tribunas están como locos. Las fotas. Esto no es un extraño. Esto es un sueño. ¿Qué tal? No. Este es el saradón. En el otro juego no lo soy atán. Es mejor matar a este que me está saradón. No se hace demasiado arriba. Deja de la vida y de la vida. De la vida y de la vida. Mira, mira, qué bonito. Yo también se dar vueltas. Aquí vienen. ¡Ay, coño! La primera vez que fallo con ellos. No, peor que tropezarse con una foca en el outfit. Y que te enfoques. ¡Oh! ¡Carajo! Literal, carajo. Esta vez es una posición precaria. Ese hay que pasarlo de una atacada. ¿Cuál es? El salto ese del hielo. Ah, el hielo. El hielo. Ese sí hay que disparar. Me están andando por el culo esta vez. Yo preferiría enfrentarme a un pingüiro antes de una foca. ¡Hala! Hasta donde son los pingüiros son animales inofensivos. Hasta que se demuestre lo contrario. Nunca había una foca. Las focas inofensivas preferencias. ¡Infoking! ¡Mierda! ¿Qué? Pues yo creo que voy a tirar para adelante ya. Tú te quedas con un precipicio. Espérate. ¡Oh! Yo le haría. ¡Oh! Yo le haría. ¡Ah! ¡Me cago en la foca! Lo que me dio ese tiempo. Se la ha caído. Se la ha caído. Pues no me habían matado nunca las focas, eh. Bueno. Es que... Ten en cuenta que estos mamíferos... ...várticos y subvárticos... ...están adaptados a todo tipo de... ...discundiciones de vida terribles. Si pueden con eso... ...te pueden sacar los intestinos. Apenas empiezo a aprender a utilizar el... ... salto largo. Pero... ¿Cómo, Caichinen? Es que estoy aprendiendo a utilizar el salto largo. Ah, el salto largo es muy bueno. Habilidad esencial. La habilidad más inútil de todas es la de gatear. La de gatear casi no soy bueno. Yo solo no sé para qué quiero, la verdad. ¡Ah! Ahí, muy bueno. Hostia, salvaste una posición... Se salvaste una posición malísima. Aquí está otra vez este. ¿Te veías? ¡Mira, Diego! Esto en el juego original no se veía. ¿El qué? ¿Eso? Mira el espejo. Sí... No se veía. Se veía menos. Se veía... No se veía tanto reflejo, ya. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! Vale de compresión, eh. Me cago en Dios. ¿Está el actitas? Uy, esa caja de terroración pedió una vida. ¡Muy bueno! ¡Uuuuui! ¡Al hoyo! ¡Al hoyo otra vez! ¡Al hoyo! ¡Al hoyo! ¡Al hoyo no! ¡Ahora no! Pilla, 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 kachai, pilla. Pum, paz, paz, paz... Ni conté. ¡Uy! Bueno, va... Me sorprende no. No conté el sonriere. Eh, me han podido encima y no le pasó nada, te fijas. Uy, la caja de arriba. ¿Cómo? Muy buena, amigo. No miras el gran salto. Yo le voy a estar sin interrogación, si tú eres lo que no te haces ahora. ¿Te das lo gracioso? No. A ver. No, no hay nada, no hay nada. Caca, caca. Caca. Hostia, te salvaste. Claro. No parecía, eh. Hostia, la vida, la vida, la vida. La bolsa, la vida. ¿Cómo le pipeo, eh? Sí, sí, sí. No, no, es genial, eh. ¡Ay, la puta madre que te parió! O sea, ¿cómo? Pues esta bactita es el TNT, una combinación... Mira. ¡Beeeee! ¡Qué poderes! Hay muchas. ¡Hostia! ¡Eh, lo maté, eh! Mira, lo mataste ahí. Bueno, le hiciste un susto tremendo. Estaba ahí detrás de esas cajas. Lo más de 3D aquí. Para mí, la caja más importante aparte del checkpoint es esa. No vale más que una máscara. Hay que conservar. ¡Ay, qué mono! Ya te hace... ¿Cómo se consiguió esa? Pues yo creo que esta es una caja de calavera. Y las de calavera creo que funcionan si llegas a ese punto del nivel sin haberte muerto. ¿Las de calavera sin haberte muerto? Sí, la de antes o de las ruinas. Creo que tienes que llegar a esa. Sin haber muerto en ningún momento. Pero llegamos sin morir en ningún momento. Hombre, en este nivel creo que... En este nivel creo que sí. Creo que ahí al principio... ¡Uy! Hay al principio... ¡Claro que el TNT! Creo que si tocas un TNT... Pero no saltas... Que es complicado. No es así. El TNT, si no saltas encima, no se activen. Bueno, yo no me quedaría ahí. Porque lo pasé antes... Si... Es una caja de calavera. Yo no lo hago. ¡BREEEEEEEE! Una cosa buena que hicieron el plan respecto a los dos de las cajas de litro. Las cajas de litro sí que son un reto. Las de TNT, la verdad, a mí se me falta. ¡Hostia! Me voy, me voy, me voy. No, no, no. Ahí sigues. Te voy a meter los precios. ¡Hostia! A que yo a este no los pude a matar los otros. Bueno... Aquí no hay nada más, ¿no? 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 Aquí no hay estrellas de la fauna local. Aquí no hay cuatro vivos. Pero hay cuatro vivos. ¡Con el culo! ¡Ah! ¡Me he matado el guarre puto! Este es el mejor momento para morirse. Después empiezo ahí, ¿no? ¡Ah! No, por detrás... Sí, sí se puede. Por detrás sí, pero no. No se queda aquí. Mucho jalap. Y tú haz de coscorrores ahí contra los jalapos. ¿Sabes qué estoy girando? Se me ve en el directo. Estoy girando la cara a ver si hago así y me meto por detrás. Sí. Ya, lo típico. Cuando juegas un típico como de moverse en el cuerpo, ¿no? Como si estuvieras ahí. Una puta caja. Hebe... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Esp! Vaya abracado este típico. Sí, sí, de eso no me he fijado. Pero al final del trap no el pasado. No sé. ¿Cuál ha hecho? Esas nueve manzanes... Pero no te puedes caer por los bordes, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no? Ahí dentro de esa... No, pero aquí tampoco, mira. Pero aquí... ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tentador! Sí, yo creo que puedo. Un salto, un giro igual no. Entonces en el auto sé que se podría hacer. ¡Hostia! Eso es rápido, con deslizo. Deslizo, deslizo y deslizo hacia la derecha. Deslizo, deslizo, deslizo... ¡Uy, bueno! Deslizo... No sé para qué te dije nada. Yo no recordaba que hubiese sabido. Pero una vez ya lo sabes. ¡Oh, me mató el pingüino! Igual pues... Igual eres capaz de cogerla ahora. Creo que te influí mal por decirlo de bueno. Me arrepiento de haber dicho eso. La verdad es que no han merecido la pena porque ya se han perdido dos vidas por uno. No sé. No sé. No sé. La verdad me veo muy bien. Pero es que me voy a quejar, ¿no? Si... Si jugando con el devalle 97... Si tú no estás viendo como veías la... La controla. A mí ya me parecía bien en su momento. Esto es como... Bien sobre cueles. ¡No! Uy, paro yo. Y ahora cae el portátil y cae todo. A ti el portátil lo conservo. Debe ser... ¡Pero bueno! ¡Vaya patada de Judo! Me acaba de meter el pingüino. Desde luego Acer no es. Debe ser un Dell o un Samsung. No compren Acer, señores. Compren en el canal de Yoshi. Un canal pequeño y amigable. Igual aquí no se ha permitido hablar de marcas, ¿no? Sobre todo al armar. Igual no debería. Yo se le digo que un portátil que me había comprado de Acer fue la mayor... ...chufa. O sea, estaba hecho para que al cabo de un año y algo empezase a fallar en la pantalla. ¡Hostia! ¡Hola, preciosa! ¡Se ve en directo! Estás comunicando. Espera, damos un segundo. ¡Estoy con Diego! ¡Hola, mire! ¡Venga, discos, preciosa! ¿Qué tal, Diego? Y estamos jugando a tu juego favorito. ¿También es un juego favorito? Pues claro, a esta mujer se lo pasó... ¡Ah, sí! ¡Oh, qué bueno! ¡Es el mejor juego! ¡Vente! Bueno, pero si te quieres meter para ver el juego, vente. ¡Ay, que se me enfadó porque estoy jugando a Arcax contigo! Ah, pero tiene muy buenos gustos, ¿no? Sí, se nos pasó un cero. Bueno, este juego es buenísimo. Pero si se pasó, ¿cuál? Bueno, igual. Yo creo que todo. Bueno, digo si el original o el nuevo. No, no, el original. El original. El original. Tiene muy buenos gustos. ¡Ay! Que puto. Se ve que es una persona de buen criterio. Pues nada, todo lo desliza y desliza. Y bueno, si puedes coger la vida esa pegando un salto. No retrocedas nunca. No retrocedas nunca. Todo para la derecha. Todo para la derecha. ¡Uy, uy, uy! Que acabo. Aquí me acabo de cagar para abajo. Vale. Prefiero no cogerla. Ah. Uff. Ya, ya no sé si compensa. Solo compensa si crees que la puedes coger sin morir. Para mí vale más la máscara que la vida. Se enfadó. ¡No! ¿Por qué se enfada? ¡Hostia! Pero, hombre, si puede venir, ¿no? Sí. Pero como empecé a jugarlo con ella... Si no, no me metes. Hombre, sí. Hoy que no pasa nada. ¡Ciego! ¡Ou! ¿Qué? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué? No sé. Eh... ¿Y dónde está la masca? La tenías hace un rato. Vale tú. O sea, ya. O sea, que los otros dos días jugaste con ella. O sea... Yo jugué... Empecé yo el juego hace un montón... En el 2021. Pues no pasa nada, mira. Eh... La... Haces otra sesión con ella y repites los niveles. Sin los cristales. Pues los repito. Qué gesto más romántico habrá que ese, eh. Una, qué detalle. Me acabo de dar cuenta que se ven las manzanas a través de... De estas. ¿No te habías dado cuenta que las manzanas se ven? Que se ven otra vez. Yo creo que en la otra, no. Aquí hay que arpear un poco. Pero bueno, claro. Diego, te lo dije. Que tiene... Tiene como RTX. Dicencio. Bueno, no vamos a arpear esto. RTX no... No creo. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Pasa de todo. Aquí ves el... Aquí ves el puto listo. Yo creo que tú eres. Ay. Sí, sí. Tú párate. 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 Muy bueno. Hay una manera de morirse aquí, muy absurda creo que es. Sí, te metes debajo y te revienta la cara. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recuerda que eres muerto así y quedarte... Quedarte... Madre mía, vaya nivel. ¡140! ¡Uf! Olvídate. Y estamos aprovechando de que... La cámara del tiempo. Parece que hay un vídeo de un tío que se dedica a imitar los sonidos del juego. ¿Tú le conoces ese vídeo? No. Ah, pues te lo mando a ver. Y... ¡42! ¡Oye, mira! Diego, mira la cara del pingüino. ¡Cuidado con la música! Diego, cuidado con la música si tiene música. Sí, te voy a enviar este vídeo. Sí, pero si tiene música ten cuidado. No, 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 ya lo quité, ya lo quité. Y la llave esta que era, la del tiempo. Y te recomiendo que lo pongas en el... Si que pongas en el stream, que eso es un buen vídeo. Excel. Ruin... Ruination. Ruination, que es el cuarto ya. Guau, ya estamos en el final del mundo, guau. De frente. Este es el... Este es el que enseñe yo. Este es el que enseñe yo. Este es el que enseñe yo. El director ahora mismo. Que te susto lo del agua. Este es el... Este es el mapa que enseñe yo antes. ¿Te acuerdas? Uy. Uy. Que está... Que está justo pegado. Guau, que puta diferencia, macho. Un supermercado. Un supermercado. Ya no pego más. Está eso ahí. Boing. Nitro. Buu, 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 buu. Una rata. Ni un señor. Ni un señor. No sé qué es. Es un lagarto con algo, ¿no? Un lagarto, por favor. Yo creo que es una especie de basilisco. ¿Sabes? El lagarto este... Que camina furioso... Que camina furioso sobre la superficie de lagos. Fin de... Pero yo... Me dice que yo... Sí, pero es que sí... Pero... Es que yo... Yo le... Que me daba cosas de jugarlo sin descuidar a ella. No sé, José. Yo no lo meto en vuestras disputas conyugables. Sí. Es una cosa que... A mí... Pling. Como decía un buen amigo... A mí, Pling. Yo duermo en colchones picolín. ¡Ay, la puta madre! ¡Pama! ¿Sabes que la rata no está destruyendo el paso? ¡Claro! He pensado así. ¡La rata! Bueno, intenta. Entonces debe estar cabrealísimo el basilisco, ¿no? Ahí, esa rata callada todo el rato. ¿Qué le hace como se mata? No le deja ejercitar las piernas. Así. ¡Oh, qué bueno! Qué estuco. Es puto. Cuánta estu... Estuficia. Muy buen. Pues este era el mapa que yo había visto. ¡Hola! Me cargaste adelante. Podéis cargarte a todos un solo salto. ¡Joder! Tengo uno. ¡Bum! Murió. ¡Qué monada! ¡Qué monada! ¡Diego, Diego! ¡Bee! ¡Bum! ¡Toma! Está muy bien hecha la explosión. ¡Uy! Esta sí también está muy bien hecha. Esta sí, esa ya no... No hace tanta gracia. No. Es un buen invento la caja de nitro. Ya lo dije. ¿Qué pasa? No hay nada más arriba. ¡Ah, amigo! Ya os digo. Yo no hablo nomás una máscara y una vida. ¡Qué cabrones! ¡Hala! ¡Qué cabrones! Esa es la mayor broma, yo creo. Pues la mayor broma es que me dieron lo que había allá arriba. Mira, puedes ir a la pena, eh. Aquí está lo del fuego otra vez. El fuego aquí en el muero. ¡Te vas a atorrar! Justo. ¡Te atorraste! ¡Santa! ¡Diego, me acaban de asustar, casi! Sí, es que el salto ese yo creo que es importante. Igual es una paranoia mía, pero yo no saltar ahí es bueno. Este bonus creo que era bueno. No como el otro, que es una porquería. No, estás viendo, ¿no? Este es un buen bonus. Creo, ¿eh? Me suena de haberlo hecho, eh. Este es un buen bonus. O, pero... Mira, esto se puede hacer. Puede, no sé. Se puede. Poder se puede, claro. Bueno, como el bonus no pierdes vida, es que ya sé. No se va a poder. Quedas la máscara. Reconcrito que no la tienes. Ya este me... No sé si te compensa su ciudad. No sé si te compensa su ciudad. Pues si llegas a tener casco y escuchas... ¡Merda! Bueno, así puedes abrir las cajas. Tienes otra oportunidad. Pues no llevo nada. Yo como a veces estás hablando con otras personas... ¡No! Esas personas... Me quedo confuso. Lo tuyo es multitarea... Llevando niveles... No dejes a la mujer ahí pasando frío. A Coco, digo. Mira, mira que mal está pasando. Bueno, la mujer. El Coyote este. A ver, Coyote. No voy a hacerle la rima. Los hermanos Coyotes. Ahí, ahí, ahí. Ni de coña. No, no, sí. Yo creo que hay que hacerle el salto, pero... Colocarlo lateralmente. Mirando... Coyote. Mucho Coyote, mucho Coyote. No. Ah, no, creo que tienes que saltar. No, creo que tienes que saltar. No, creo que tienes que saltar. No, 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 sí que te va. No, 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 sí que te va. No, no, no. Yo pensaba que... Ah, vale, sí. Aquí sí que tienes que saltar el tipo. Si no te caes por vivo. Yo te voy a salir por roa. ¡Oh! Me fui fuera. Eh... Sí. No estaba bien. Quizá, no se podía. El mono. El mono. El mono pequeño y el mono grande. El mono al mono. Leia al mono. Por lo menos veo que Coco aprendió el arte de girar. Porque en el Crash Bandicoot 4, que no lo recomiendo, colabora bastante en muchos niveles, pero la verdad es un personaje como muy... muy inútil. Lo gira... Como un personaje capado. Un personaje capado de... de Hermano. Da unas patadas muy deliciosas. Vale, vamos. Y sobre todo le gusta darle el patinete. Yo creo que, a ver, ahí... Sí, ahí, mirando... No, te coge tres. No puede ser. No puede ser. No. Y si ahora haces el... el salto con deslizo... No, no, no te deja. ¿Cómo no? Ahí, ahí. No, no llega, ¿no? No llega. No, pues ese es el momento del cuerpo a cuerpo. Pero... No recuerdo como algo difícil eso, ¿no? O sea, hacías el salto normal y te partías cuatro filas de cajas. El otro que tengo que reparar. Tienes que soltar encima de las cajas porque si no te quedas... más pillado que un conejo. Y tú no eres un conejo, eres un coyote. Eres una especie de cálida, tío. Pero... ¿Cómo? Un bonus jodido, pero... pero fructífero. Es un monífero. Es que hacer el bonus mola, ¿eh? A ver, vamos a ver. Esto es raro, ¿eh? Eso es muy raro, vamos a ver. Tú, a ver, ponte ahí. Y ahora... Y ahora sí pega el salto ahí, ¿sí? Así, hacia... Ahora menos. ¡Ah! Es que ya vi lo que pasa... Bueno, no sé si es una tontería lo que voy a decir. Pero si como esta salta encima... ¡Ya está! ¿Qué? ¿Cómo hiciste? ¡Oh, qué problema! De lado. ¡Ah, vale! Rompes una del otro lado y ya está. ¡Ah, vale, vale! Muy bueno. Pero se ve igual que voy a morir. No, no mueres, hombre. Mira, esto... Eh... Mira, te puedes entrenar aquí. En cuanto se... Así está encima de esas. ¡Oh, Dios! Eh, bueno, eso... Eso no es bueno, claro. Sí, que es bueno. Eh... Sí, sí, no, bueno. No es bueno con el TNT, pero... Pero, ¿por qué? Si le estoy dando a resbal... A bajarme, nada más. No puedo resbalar. No entiendo, pero... Joder, ¿qué videojuegos hacían antes, eh? Bueno, y ahora también. Lo que pasa es que yo ahora no soy un indocumentado. Pues ahora sí que lo había hecho, ¿eh? Es que ahí como... Parece... Buah. Me ha quedado... Me ha quedado... Me ha quedado indocumentado. Sí, sí. Es que ha quedado indocumentado. No me dejas. Es un... Es un salto con el séptimo. Bueno, que yo no soy de siete, como tiene que responder aquí, Cops. No sé cómo hacerlo. Eh, a ver. Pero viene una cosa, viene una cosa. Tú, haz el salto este grande. Ahí, ahí. Bueno, se me va de lado. Pero... ¿Estás usando el joystick? No. Pues entonces no le das al botón de abajo. O sea, es solo hacia la derecha. Llegamos una hora, eh. No sé cuántos más nos quedan. No sé cuántos más nos quedan. Uy, yo este juego, en su momento, habría aguantado siete horas seguidas. Ocho. De fuera. A ver. Qué bueno. Esto... Esto qué raro es, ¿no? Ah, pero ahí no fui capaz. Esta vez no fui capaz. Bueno. Ah, vale. Claro. Sí, o sea, ya entiendo. Tienes que agregar las dos de la derecha. Caos. Las dos de la derecha y luego dejar las de la izquierda... Las dos de la izquierda para luego. Merda. ¿Pero por qué me caigo para afuera? Esto es imposible. No pasa nada. Ahora voy a estar bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero tú, ¿qué tienes? ¿Tienes cuatro botones de dirección? Estoy jugando con el Jostick normal. Con el analógico. No. Pero, ¿ese qué tiene? Cuatro... Es un joystick, entonces. Estiarde la pierda. ¡Merda! Y me deja abrirlo desde aquí. No. Estoy esperando el botón. Seguro con el Jostick normal. Ya, pero, me dejó abrirlo desde el medio. Me pasó el antes como él. Yo no sé cómo se llama lo que estás usando. Pero tú no usas ningún botón que sea para ir hacia delante o hacia atrás. Solo hacia la derecha. Y ahora, mira... El salto este... Practica el salto este... Tú sabes hacerlo, ¿no? El salto este, así con un círculo. ¡Pero no me dejas hacerlo! No sé de qué cojo no puedo hacer. No sé. No debería hacer. ¡Fuerda! ¡Ah, mira! ¡Ya sé! A ver, mira... Una cosa, haz esto, mira... Entonces, ¿cómo haces el deslizo tú? ¿Qué botones usas? La B y la A. La B y la A, vale. Pues usa eso mismo. Pero sin arrastrarte, porque al arrastrarte rompes el TNT. Es lo que estoy intentando evitar. Sí, pues... Si haces BA, lo que debes hacer ahora. BA, ¿no? Eso, BA. Sí, pero... ¿Y si se abre qué? No, BA no va a abrir TNT. ¡Ah! Eso que estás haciendo ahora... Que no te deslices, porque al deslizarte rompe el TNT. BA, BA, ¿no? No, no, eso no. No. BA, eso. Pero sin deslizo. Ahí, BA, eso. Eso que acabas de hacer ahora mismo. Uff. Va. BA, ¿no? BA. 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 Pues no sé, no sé. Tienes que hacerla aquí fuera. A ver, Bea. Eso, Bea. Muy bien. Bea. ¡Ah! Pero es que se bloquea. Qué privada. Y ahora, cuando abre esas cajas estas, abre primero las dos filas de la derecha. Que es lo que lo hiciste antes, que yo no había pensado en esa posibilidad. Es una idea muy buena que he previsto. El que está pensando que no me voy a despedir de ella. A ver si la caja esta... Claro, pero tengo que tener cuidado que no me... ¡No me hagas eso! Lo haces, ¿no? No, claro. No. Es que... Es que... A ver. Haz Bea. ¿Otra vez, tío? ¡Otra vez, tío! Mira que hasta allá sé que te has metido. No, sí, dale a Bea otra vez. Espera, espera. Voy a poner con el puto teclado, chaval. A ver, Bea. Tiene límite. ¡Espero que no le toque a nada! Vamos a quedarnos aquí medio alto, sí. Madre mía, balón, es esto. ¡Hasta que no acabemos este mundo no nos vamos! Vale. Hostia, estoy restando a Diego, eh. A Diego parece bien, José, que a mí este juego me gusta mucho. Vale, Bea. Ah. Vale, y ahora las dos de la derecha solo. Solo las dos de la derecha. ¡Me cago en Dios! Se abre el culo, tío. Es que se hace más a la derecha. Es que se hace más a la derecha. Es que es complicadísimo saber cuánto va a ganar. Tienes que se hace más a la derecha. ¡Ah! Ya sé por qué no va. Haz la prueba para saltar. Ahí, perfecto eso. Ya sé por qué no va, Diego. No, pero sí lo dijiste perfecto. Ay, Bea. Sí, pero ya sé por qué lo hace. Vale. Mira, practica en esta. No rompas las cajas. Bea. Ya, pero ya sé lo que está pasando. Que si estás muy pegado al borde no te lo hace. O sea que tiene que ser... ¡Merda! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! ¡La puta madre que la ha sido! ¡Sus a ver! ¡Sus a ver! ¡Y yo con cámara! ¡No me joro! ¡Sus a ver! ¡Sus a ver! ¡Sus a ver! ¡Que le da exactamente igual al bicho, eh! ¡Yo lo haría muchas veces! ¡Bea! ¡Es un salto con Bea! ¡Vale! 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 ¡La derecha del todo! ¡La derecha del todo! ¡La derecha del todo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Esperate que ahora se me va! ¡Uy! ¡Ha pesado yo, Chris! ¡Bea! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí sí! ¡La clase de Bea! ¡Pero no debete! ¡No! ¡Vamos al colegio ahora! Tío, se acaba de romper toda la zona inguinal. ¡No! Ya me estoy poniendo nervioso, macho. ¡No, no! O sea, es fundamental que no hagas el la culada. ¡Ya sé que no puedo hacer la culada! ¡Tú, tú! ¡Tú no estás dando un botón para que haga la culada! ¡Claro eso! ¡Sin culada! ¡Sin culada! ¡Claro! ¡La culada y el deslizo te matan! ¡Bea! ¡Bea! ¡Exacto! ¡Bea! ¡Bea! ¡Y sal! ¡Ahí, perfecto! Espera, que va a hacerlo a tu lado, ya verás. ¡Yo creo que no lo haces! ¡Un calmo! ¡Sí, Bea! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Hijos de puta! ¡Cállate! 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 ¡Uno, dos! ¡¿Qué?! ¡Hostia! ¡Te quedaste tan parado! ¡Hostia! ¡A mí se me paró la imagen! ¡Ah, vale! ¡Dale! ¡Ya ve! ¡Bueno! Quedaron las cinco esas, pero bueno. ¡Pero no se llega al final! ¡Bea! 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 ¡¿Onde los llevo?! ¡Talto quedarse arriba! ¡¿Onde los llevo?! ¡A la casa de Dios! ¡A la origen, no! ¡A la origen! ¡Sí, al origen de los tiempos! ¡Espera un momento! ¡Oh! ¡Este es el antiguo! ¡Que mandarte! ¡Más de un friend! ¡4,5! ¡¿Qué dices?! ¡A ver, mono de mierda! ¡El mono de ese es importante matarlo nada más a TREC! ¡No me metería otra plataforma sin... ...sin matar al mono! ¡¿Cómo sabía que el borro funcionase como checkpoint?! ¡Pues eso es nuevo! ¡¿Decías?! ¡Que no sabía que el borro funcionase como checkpoint! ¡Merda! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Que estamos muertos! ¡Aún tenemos que repetirlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si hay que repetir el BA! ¡A ver si el nivel se las trae! ¡¿Dónde está el puto mono?! ¡Hostia! ¡El mono lo viene! ¡Ah! ¡Pues eso! ¡Bien! ¡Ve! ¡Ve! Bueno, ahora hay que pensar, eh! ¡A ver! ¡Hay que calcularlo! ¡Para ahí! ¡Juego! 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 ¡Merda! ¡Es que ese último juego es la hostia! ¡Ah! ¡Que tenemos una vida! ¡Jajaja! ¡Hay que calcular ahí! ¡Bueno, yo calcularía! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Ah! ¡Ya sé por qué se cayó! O sea, el mono se despeñó. Por eso no os digan. ¡Eh! ¡Ah! ¡A ver! ¡Juego! O sea, cuando llegues allí... Tiene que estar cagando el fuego. Y quizás ahora. Bueno, cuando tú lo veas, eh. Yo no lo veo. Pues... Por ejemplo, yo creo que... Eso cuando es pez... ¡No! ¡Ahora, desde luego, no! ¡Vea! ¡Noooo! Cuando esté cagando el fuego. Cuando al fuego le falte poco para cagar. Yo creo. Pero bueno, estoy aquí yo de Marisabidillo. Dando... ¡No! ¡Uff! ¡Ay, joder! ¡Cómo es puto juego! ¡Ay, no! ¡Ah, mierda! ¡Me gusta el juego! Me parece una fricada de la hostia. ¡Ah! Ya estoy de que te ponga una pista al empezar el nivel. De parte de acá. ¿Que te ponga una pista? Te ponen ahí una pista. Te dicen. Pista. ¿Cómo que pista? No sé dónde te ponen la pista. Porque yo no me digo. Cuando entras al nivel te ponen ahí... Pista. El oso te abre un pasadizo. Ni idea. No lo vi. 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 No la vi. No lo vi. No me pido estar un poco cansado. Ese no soy yo que está jugando. Pues tiene que aguantar, eh. El juego me gusta. Es que este juego me gusta, vale. ¡Hala! A ver. También influye que lo jugué yo en su momento. El Monkey Island. No, y este también, eh. Lo pasé yo. Ah, sí, sí. Sí, sí, lo estaba explicando porque a mí me gusta ver eso A la puta madre, que os parió Como que a él le está muy bien Pero cuando no lo... ¡Merda, Diego! No lo controla Se viene... Al muerto Creo que va a ser mejor morir Sí, para mencionar ahí Eso, eso, suicidio... Oh, mira En la cara Le quedaba la cara roja Fin de la partida Fin de la partida Yo no me fijo en las pistas, tío Yo voy de cabeza Los haces muy bien No te fijas en las pistas Porque las pistas son una infamia Nitro Esa es la buena, José ¿Tú crees? Sí Tú coges la rata porque te dan dos manzanas, ¿no? Tres Y no te frecías, digo yo Vale ¡Oh! ¡Gatapartines y el ordenador! Hay que parar, sí ¡Merda! ¡Me caí justo! ¡Oh! Bueno Estoy empezando a odiar este nivel, ¿eh? ¡Párate! ¡Párate! Vale Diego ¡Lea! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Wello Te recomiendo ir a al nivel de las tortugas a coger vidas ¿El nivel de las tortugas para coger vidas? Sí, sí ¿Qué nivel de las tortugas? El primero ¡Sí! ¡ZILists Feroz! ¡GI moodo! ¡No! ¿Y si te hace que no? Eso se ve muy aburrido. Se abandona la partida y tienes que empezar desde el principio. ¿Qué? ¿Cómo que desde el principio? No, creo que no. Ah, ¿reductor nivel? No. Te vas a la cámara. Te vas al teletransporte. ¿Qué son? ¿Moldones o huevones? Me cago en Satanás. Pues ahora tienes que cortarlo tu directo, ¿por qué? Me ha pensado que la habías dicho bien. ¡Hala! ¿Qué otra era, Crash? La verdad es que es uno descansado. ¿Puedes ver el vídeo que te envié? Sí, pero hoy qué pasa, es que tú no vas a dormir. La verdad es que me voy a dormir, sí. Estoy cansadísimo, pero... Ah, bueno, ¿prefieres que me vaya? ¡No! No, o sea... Qué positivos... Qué positivos sois. Si la cosa es que... Venga, eh... El bicho que da el... Que da la manzana es el de atrás. Yo... Si quiero venir, Loren, que venga. No, que... Pero si es mejor que me vaya, yo me voy. Que no te desquiro. Yo, así como estoy... Pudo no estar. Yo ahora estoy y luego no estoy. Tengo esa capacidad. ¡Ay, la puta! Tengo esa capacidad de... Transmutarme. Entre cuerpo presente y cuerpo ausente. Es una habilidad que he adquirido con el paso de los años. Con el paso de los años. Sí, el... Por ejemplo, estoy en una clase... Y la gente cree que estoy en clase, pero luego ya no estoy. Así... Así... Vamos, lo que viene siendo fanart. Polgar clase. El arte de la desaparición. Del escapismo. Houdini. Houdini. Houdini, era Houdini. Ahora me siento confuso. Me monté la máscara. Vale, por favor. Y ahora hay otra máscara ahí arriba. Venga, cójela. Ahí. Vale, y ahora... Simplemente... Nada, ahora simplemente es... No tocaré. Ah, mira aquí hay una... Yo es que de verdad que no sacrificaría la máscara. O sea, a ver... Lo de abrir los litros es por el tema de la gema. Pero... No sé si puedes conseguir la gema, ¿no? Desde luego, si tienes pesado... Si no tienes pesado coger la gema, no le das a... 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 A veces ha ido a la derecha. Están a mi link. Merda. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Aunque me mordí... No, vas de maravilla ahora. Aquí está. Aquí está, Diego. Aquí está nuestro... Nuestro... Nuestro B.A. 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 El bonus está que se lo pagamos. Debería hacerlo. A... A... Perdiste una. Yo es que se me apagó un momento en la imagen. Pensaba que tenías las dos. Bueno, da igual. No, perdí una porque me di un golpe. Ah, pues no lo di. Esa parte me la perdí. Ahí, delante. Justo. No, es que... En el juego. Te paro un momento el vídeo... Un... Un segundo. Y supongo que te metiste un coscorrón. Eh... Todo aquí. Puede da igual. Uno Lásker también está. Bonificación. Está ahí, no? Un segundo. Diego, B.A. 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 Tengo una vida y un cuarto, dos malos, dos malos, porque no creo que haya muchas manzanas en los quejos, porque las cosas suelen ser poco generosas. Mira como baila. Y baila. Tengo una máscara. Hay que matar al mono. No, al mono lo llevamos para miel, vaya. Pues yo no volvía, ¿no? Algo así. ¡Piturra! Ahora la cosa es, ponte en posición de saltar, pero no saltes. ¿No quieres venir a...? Bueno, no, Dios, no. Que yo no quedé indirectamente, que te iba a... ¡Que me he dado las cosas! Bueno, nos vemos ahora. La cosa es... Cuando falte poco para que se acogara el fuego, me pierdes... O nos falte poco. Cuando pase uno por delante del otro. Si nos falte poquito... Falta, salta, salta. Muy bien, Gili. Muy bien. Estupendo. Puede ser más fácil. ¿Cómo? ¿Qué acaba que ha pasado de pasar? No sé qué ha pasado. Yo tampoco sabía qué ha pasado. ¡Ay, bueno! ¡Hostia! A mí me gustan los primates en esta zona. ¡Hostia, lo acabo de hacer sin pensarlo! Este saldría muy bien. La verdad. ¡Ah! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! No, no pasa nada. ¡Mierda! El puto primatenielo. Nos va a joder. Sí, nos va a joder de privado. ¡Muerte por monos! Estas vivo, hay un checkpoint ahí, tienes el checkpoint Muy bien, muy bien Jose Es el final del nivel No te pones No te pones Oh, vida Ah, bueno, ahí ya sabes, eso lo hiciste muy bien Voy a seguir ajustando la posición Tengo miedo Pero te vas a arreglar si ves del nivel Te falta muy poco al menos No va a morir La vida que sacamos antes aquí no la sacamos ahora Si morimos, morimos ¿Qué se pasa? Espera, shhh, silencio Concentración Casi me corté Cago en Dios, me lo voy a pasar sin hacer nada La partida No es fácil este nivel No, yo voy a por este nivel Si eres un tío persistente Insistente La perseverancia Olvídate, estoy Me voy con todas las vidas Yo creo que es fundamental que Que vayas con pies de fuego Ay, coño Claro, eso no ser con pies de fuego Me voy a pasar Me voy a pasar por el culo Pero... Bueno ¿Qué ha sido eso? Ah, se subió mi vídeo Pisti ¿Dónde está el pisti? Si Cuatro Mono 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 Perfecto Mira el mono ya cuando lo viste ¿Cómo? A la derecha Y ahí Mono Mono Mira la derecha el todo en la zona oscura No, si, si hay un mono allí Si, si, si Mira el mono Si, si Ahí está Pues creo que eso se hace con un doble salto y ya está Mira, yo te voy a decir una cosa Yo... El bono sale si conserva las máscaras Si te caes No tengo ni idea, pero ya me da igual que me voy a pasar... Punto nivel Me parece... Me parece buena idea Que pases del bono, de verdad Porque es que tienes... Estás muy bien de máscaras y yo te pedí a... ¡Muy bueno! ¡Oh! Mete con calma, mete con calma Pero avanza Pero avanza ¿Y eso que hace? Eres inmortal tío, sigue parando ¿Todo el tiempo? No, todo el tiempo no, 15 segundos Bueno... Inmortal Lo mal que tiene no de hacerse el bonus es que... Ya que... Comienza ¿Qué comienza eso de ahí? Ah, ya es que... Ah, bueno... Pues dos te metes y salgo Bueno, ahora ya da igual... Tienes más... Bueno... Verba está mucho mejor que antes ¡Cállese! 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 Que estoy sintiendo mala suerte Espera No, pensaba que... Pensaba que... Pensaba que tenía... Yo... Tengo mala suerte, Diego Y... Ya... Tú no sabes la mala suerte que yo tengo No, 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 no... Los juegos eso que tienen que ser un poco difíciles es más... Igual te voy a inventar que hay un poco más ahora ¡Histión! ¡Adiós, mundo! Pero, bueno, se vea el checkpoint ¡Oh, Dios mío! Pero... ¡AH! Ya sé por qué me moría antes Porque... ¡Mierda! ¡Porque me pilló el fuego! Y ya me... El fuego te... Te corta el salto ¿Cuánto nos falta? Mucho. Medio nivel, yo creo. Fin de la partida. ¡Azúcar! Lo cierto es que en este nivel el tema de la invencibilidad no es muy útil porque como hay tanto Percificio... Bueno, yo no sé si... No te vayas, Percificio. Me apetece verlo. En caso me estoy muy cansado. Merda. Rata a la espalda. Rata inmunda. Basidisco. Tepitoria. Mira, vas perfecto, ¿eh? ¡No! ¡Me resbaló! Bueno, mejor no digo nada. Es que... A ver si vas a verlo. Ah, mira, te da una máscara. Tepito. ¡Ravienta todo! ¡Ravienta! Casi me lo viento a mi mismo. En este momento no debe quedar monos. Por el DC, ahí hay un... No es buena idea. No es buena idea. Darle al detonador y salir volando. No es una muy buena idea. Yo sin Vasca, no me teníamos. Bueno, espé, que sirve de checkpoint. ¿Eh? Como... Parece que el bono sirve de checkpoint. Pues eso es... Eso es verano. Caso que ocurra. pero lo que queremos es pasarnos el puñetero creo que el doble salto es la clave eso es bueno no hace nada señor diego por favor a ver la plataforma central hay que saltar cuando esté por el medio del camino en el centro cuando no esté inclinado ni de un lado ni de otro ahí perfecto muy bien muy bien muy bien bien hecho muy bien que hace? pues que ratas pecas tontitos vale yo pasaría bueno vaya huevos tienes vaya huevos tengo vaya huevos tienes vaya huevos tienes no hombre no pasa nada lo haces bien hay que hacer el nivel en cero pero bueno que fue mas este si como no entraste el nivel bonus pues esta igual esta igual abrir todas las cajas o no los huevos como cocos deja tres ratas en paz que te digo eh una mascara pero sola mira si ella ahi sin caja no se que funcione que esta aqui el tio este del nivel que morro no escucho no escucho no escucho no escucho espera que? el nivel que hija queda y le aparece e właśnie aizar todas la explotación de un modo el nando Que aguantas o no aguantas, ahí está. Madre mía, pero te pusiste a matar a todas las ratas y te caíste casi de un parraque. Un parruso. ¿Cuánto nos queda? Hostia, el mono. Un 66%. Pero de aquí, ¿qué nos queda? Esta y ya está, ¿no? Un 56%. Espera, dame un segundo. ¿Qué quedas? Espera, Diego, no te vayas. No te vayas. Teniente de ejes. Un 76% digo yo. Menudo analfabeto este proyecto. Analfabeto integral. Tienes que ver este vídeo que te mandejos. A ver, a ver, que ya me voy a preparar. ¿Qué era la última cosa? Mira el otro bailando. Tienes que ver el vídeo este que te envié. Que además es muy importante. Me dejé en este spot. Ay, me he hecho bien levantarme. Qué contento está. Que nos queda esta sola, ¿no? Sí, se nos queda esta. Seguro. Y la última planta. Sí, hombre. Pero de los que el pájaro yo... ¡No, no! Uy. No será de la que más odio, ¿no? Ah, este es el nivel que decía yo. De la grada de giro. Ahí. Exacto. Este es el que decía yo. ¿Y aquí es donde vienen todas las abejas a por mí? Sí, aquí creo que no puedes defenderte. Pues no sé, si solo viene una, sí. Si vienen muchas, no. Sí, escalo. No. ¡Hala! Justo. Bueno, ahora hay que empezar... Hay que meter doble sangre. Yo creo que es un vayas a ver. No puedo defenderte. Yo en el vídeo que estaba ahí... Ya lo viste. No puedes, ¿no? Por debajo. Por debajo, sí. Por debajo, sí que puedes. Y hay suelo para meterse, sí. Es súper raro. Sí, como una cauca. Es que no creo que no le llegue. Yo huiría, la verdad. Madre mía. Que es capullina. Ah, pero en el original tuvieron una animación bastante buena para esta muerte. Tiene una animación muy divertida. Que se hinchaba. Como una pica de un lado de... Anda, y mira, ya le pica antes de que... Ya le pica el brazo, antes de que... ¿Qué le pasa? Hace frío ahí. Aquí no parece que hace frío. Hace que ha acabado. Rompetecho se ha puesto a entrenar carrera. Mira, pues... A pesar de que da manzanas. Manzanas traigo. Manzanas traigo, manzanas de gano. Eso. Hostia, qué putada. Sí, qué putada que venga un coyote. Y tú tú tranquilo ahí con tu martillo. Ah, coño, que se paran ahí. Ah, sí, sí, sí. Tiene que... En fin, que... Qué gamberras. Una vez que pasas de su territorio... Fin de la partida. La partida. De la partida. Llevamos dos horas, eh. Hoy sí que tenemos el vicio máximo. Bueno, yo este juego me he retirado... Me he retirado jornadas maratonianas. Como tenía la tele para mí... Pero será puta guarda. Porque no hay gente abajo. Viste, te reemplazo y se queda escondido ahí, eh. Te quedo ahí como yo no sirve. Bueno, salta. Diego, no salta. Aquí, salta. Oh. Se me... Se me dio bugueó. Se me dio bugueó. Ustedes que han percibido una taupa para lo que quiera de la vida. Sobre el salto. Sobre el salto. ¡Upa! Esto es lo que se vio en el vídeo, ¿ves? ¿Puedo romper los nitros? Pero no, creo que no, eh. No. Vale. Había que probar. Certo. Vale, no pasa nada. Madre mía, chato. A todo a vos, tío. Yo tengo un defecto que muchas veces sube decir. A cosas que sé, digo creo que. Merda, bueno. Gano una vida y la pierdo. En lugar de decir no, digo creo que no. Pero bueno, se ha justificado. Porque este juego en realidad es una versión nueva. Así que, a lo mejor podría ser que este sí que se pudiese. Pero no, la detonación del nitro afecta las capas de resolución. Madre mía, chaval. ¿Las has visto? Suena una música como si hubieses conseguido algo. Y te están matando. Se oye. Me están calentando, eh. Y se pueden pasar, Diego. Antes hacían unos juegos muy buenos, eh. Y esta es una copia exacta del otro. Si lo mejoraron un poco, puede ser aparato. Me ayuda, Diego. Este y el traga bolas. El traga, traga. Bolas, bolas. El traga bolas, los grandes éxitos de los años 90. El Crash Bandicoot y el traga bolas. Qué tiempos con el traga bolas. Hostia, me quería dar. La primera ahí. ¿Eh? ¡Corre! Ni a qué se les oiga. Que se oiga el zumbido y ni nada. Estaría bien poder hacerlo. Pues en el vídeo que tenía yo me metía y venían los abejos. Sí. Bueno, estás bien. Corre. Muy bien. Aquí. ¡En este! Ni en ese preciso momento para ser yo aquí. ¡Ay la puta! La... la bici. Pero, pero, pero... Señorita, levántese, por favor. No vaya a 4-4. Sí, tienes que arrastrarse y saltar. Ahí. Bueno, me acabo de salvar, no sé ni cómo. Tienes una máscara, güey. Ni idea. Cuando te queden cero vidas, yo intentaría coger la vida. Bueno, si es que te quedan cero vidas. ¿Qué digas? Ponte. Esto es lo que yo vi en el vídeo. ¡Oh! ¡Qué guarras! Pero los vidas se quedan parados en el precipicio. Pero esperad, todo el mundo sabe que las abejas... no pueden sobrevolar abismos. ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Se te acaba de aparecer ahí la... La Virgen María. Sí. Bueno. Eh... Yo mataría primero al rompeteches y luego me metería dentro. Bueno. No. Es igual. No, no es buena idea lo que dije. No es buena idea porque las abejas llegan antes. Ya podría andar con las hijas de puta. Sí, te dan picaduras. Sí. ¡Uy! ¡Casi da vida! Cuatro manzanitas. Cuatro manzanitas. Muy bueno. Es que vaya el nitro. El nitro. Venga, darme una vida. Bueno, lo que me trae. Qué nitros más raros. Hay una esquina. ¡Oh! ¡Check point! Tío, por fin. Eh, te estás pasando ahora... Un gran estilo. No sé, mira. A zombie se mueve que está adentro. Sí. ¡Wow! Me dolía eso a mí, eh. Con la barra se ve de la cara. Tienes ahí... Tienes que dominar el deslizo. ¡Merda! 아니ar No... No, este mundo es muy incivil. ¿Cuánto aguantas Diego? ¿cuánto aguantas? A ver señores, señores y señores, por favor, no me toquen los cojones, se acaban las estupideces. Sí, tú coge la máscara esa y conserva la. Ahí, muy bien. Y ahora, sale volando, se mira detrás, ahí. Y ahí también. Por el camino más recto, sin dar vueltas. Adentro. Vale, todo eso bien hecho. Me ha ido relajando. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa, tío? Te tengo lo fuerte que te llevas. ¡Ya sé cómo se rompen los nitrus! Con abejas, ¿no? Pues claro. Hombre, si te sale bien, sí. Pero no estás muy cerca, ¿eh? Ya, depende del ángulo, ¿no? No, da igual. Voy a dejar salir. Con la X, ¿no? Y con el salto, ¿no? El botón de salto. No hay que entrar. Estoy dando. Bueno, todos tienen barracks el juego. Ah, pues mira, por delante. Claro. Sí, cuando la fe, se ayuda, ¿no? Muy bueno Ya estamos en el final Otra vez Caramba Brillante estilo ¿Cómo no ha venido? No sé, creo que no Buenísimo Merda Cuatro vidicas Tres vidicas Cuatro de aumento Pero si No digas antes Merda No digas nada Antes de que sea No digas nada Otra vez a 95 Tío Ahí es deslizo y salto, ¿eh? Merda, es que les da tiempo. Tratita ahí el deslizo, salta ahí un sitio que tengo en el cuerpo. No, pero si no es por eso, es que no le da tiempo levantarse. No, pero es que claro, es que no puede quedarse agachado. Es deslizo y salto. No me deja. O me las cargo antes... Es que tienes que dar el salto inmediatamente. Porque si no se queda como agachado, creo. Y tú ya has gateado. Me las cargo. Bueno, mira, tengo una máscara. Con eso me vale. Con la máscara aguanto. Espera. No. 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 Madre mía Madre mía Madre mía Medellitas vidas Pero ahora lo que vamos es una cara Tenemos que mejorar Bueno Está bien, media vida ya Casi una vida A las interrogaciones Se abriría Joder, vaya mierda Vaya mierda Se quedó un 1 Ah no, pero se va a subir Si bueno, pero que hubiese Una vida mejor Un cristal No Hostia ¿Qué pasó? Un cristal No No te quedes a rompe techo Y ahora saltas normal No te quedes normal No te quedes normal No te quedes normal Mira que te ven ¿Y matas a ese? ¡Corre! A la derecha, a la derecha Vale Pero cuadrado Bueno, yo digo cuadrado Porque estoy en... Ah, llegaste José Y métete dentro, eh Métete en el suelo Vale, porque creo que venían Te vienes, vale Nooo Muy bien, este este perfecto Baile dedicado a mi novia Mira, mira que baile Esa, 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 esa Perfecto Nos queda nuestro amigo El... El Tocahuegos El Doctor... El Doctor... ¿No? El Doctor NG Esa es en la intro No sé quién es Bueno, miro ahora El intro lo viste, ¿no? Hostia, entero, chaval Pero Doctor Cortex Si no nos quedan cristales en la tierra ¿Cómo vamos a conseguir no sé qué? Ahí va, vale Rush, he descubierto que el Doctor Nitrus Brío El inventor del rayo Evolvo Está organizando al enemigo Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo Y ahora ha vuelto Intentará interponerse en nuestro camino Ten cuidado Crash ¿Pero entonces Crash es bueno o es malo? A ver... ¿Quién me lo dice? Crash, Crash es un perro ¡Mira! ¡Ja! ¡Ciego! ¿No te referías a eso? Es que sí, esa es la animación que había antes Cuando le picaban las abejas Era una animación muy divertida No sé por qué la quitaron ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Sí ¡Oh! Me encanta, la deja sentada ¿Qué? ¿Qué? ¡Doctor Energy! ¿Qué mansplaining? ¡Ah! ¡Sí! El robot este Como dice el Doctor Cortex ¡Damos los 20 cristales que has cogido! Aquí ya se ve que son tus enemigos Como dice el Doctor Cortex Como dice el Doctor Cortex Da menos 20 cristales que es reunido Y te empieza a tirar fuego Mira, este no era muy difícil, la verdad Te tira un cohete ahora Tienes que atacar a las... Tienes que incluso el cuadrado Tienes que atacar a las... Tienes que atacar a las... Vale, vale A un rayo El rayo... Hostia El rayo va subiendo de arriba a abajo No es nada Tú según por donde esté Sí Uy ¿Quién se unió? Según por donde esté Paso por arriba a por abajo Hostia ¡Caserito! ¡Caserito! Pues eso Este es sencillo Sencillo Como todo Hostia Como todo Es... Bueno, no es tan simpático Como el del Tini Tienes que atacar ahí Atacas ahí a... En el centro Y... Chicos Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Sí Por aquí Demasiado Bien Pues aquí está El crash Sí Te ataca ahí a las... A las... A las zonas estas Según mantanas ilimitadas Sí, ilimitadas, ilimitadas Perfecto Lo has hecho muy bien Tú sigue atacando Al final... No mueres Pues tienes que acertar ahí En el centro Yo creo Vale 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 Ahí, ahí, ahí 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 El rayo Muy bien O sea, tú ponte Lo más lejos que puedas Y así puedes calcular Si va por arriba o por abajo Muy bien Muy bien Pues sí No se ha cerrado un poco Ahí ¿Qué? ¿No le quito vida? ¿Qué cojones? Sí ¿Y por qué le dan tu manzana? Pues... Una cosa extraña La manzana es... Tóxica Tienes que agarrar ahí El tisnes Igualamente puede Le estoy dando Mientras que me ataca Qué crack Hijo de puta Vale Y ahora te van a hacer cohetes Hay cohetes que vienen de arriba para abajo Y tú te tienes que poner como un extremo Pero te... No se parece que la vayas para la derecha Sí Y ahora al revés Ahora va a ser para el lado izquierdo Para el lado izquierdo Para el lado izquierdo Y te... Te tienes que disparar mientras puedas a... A... Desde... Derecha a izquierda Derecha a izquierda A la izquierda, ¿no? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Un cohete que viene así a ras de suelo, ¿no? Sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Muy bien Pues nada Qué odio A la rompí Vale Y ahora el último ataque es el centro Te van destruyendo plataformas Y si subes una plataforma y estás tú ahí Corre rápido a la izquierda ¿Cómo? Ahí Te la quita Y en cuanto suba Dispara un rato Y te cambias Y te cambias Ay Bueno Tiene ahí un juego más raro, ¿no? ¿Eh? Sí Es que el juego es más raro, ¿no? Pues el juego tiene muchos años Y es... 97, ¿no? Bueno, este... Este nuevo que lo sacaron hace poco ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Cuidado! Hola ¿Cómo estás? Ya Está a cazera aquí con nosotros Me alegro porque ¿Todo ya te vas a ir a dormir ya? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos intentando pasar esto y acabamos con la puerta No te lo puedo hacer, no te lo puedo hacer ¿Poco me hay antes? No te lo que... Hay cohetes, 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 cohetes Me lo vea primero a la derecha, ¿no? Sí Guapa De la izquierda ¿Pero por qué no le puedo dar? Es un poco difícil, sí Darle, justo Derecha, ¿no? Derecha A ver si terminamos, porque madre mía Dos horas esto Una locura Vale A la izquierda Es que si le estoy dando A la derecha, a la derecha Ya está, ya está roto Se vería Sí, va uno Agarro el cohetes, que va a dar un resuelto La avisa cuando risa de locos A ver si le acabamos con este jefe Pero el otro no sé cómo se hace El otro es disparable en el centro Pero cambiándote rápido O sea, le disparas muy poquito Y te vas, te cambias de plataforma Hostia O sea, es disparable nada Uno o dos veces como mucho Y cambiarte de plataforma Nooo, tío Bueno, yo casi me voy, creo Pues yo no sé si dejaré este tío para... Sí, déjalo para el siguiente Y ya está Coge Coge... Lo puedes presentar como... De gran combate O... Y ya está Es que esto... Ay, coño Es que esto se va a... Te voy a estar muy largado, eh ¿Cuánto va? Dos horas Dos horas ¿Para acabar esto? Tío Tío Pues no sé A ver tú, abre las pautas, coño ¿Quién fue eso? ¿Quién fue eso? No, ¿Quién fue eso? Yo no lo puse Fue Casera No 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 Si no, pues, Diego ¿Quién está ahí? ¿Tú, Diego, Casera? Sí Ah Espera Ay, ay, ay ¡Casera! ¡Por Dios! Pero es bajo el volumen, eh La verdad es que estuvo muy bien Venga, hostia ¡Ay! Me mataron Bueno, Jose Mira quién entró Mira quién entró ¡Cero moriste! Sí Te haches morré ¡Hola, Diego! Hola Eh... Yo, yo... Yo creo que... Sí, igual es mejor empezar el... El aparato... La última Y si no... Ya está ¿Y tú jugaste entonces, no, Lore? Me dijo Jose Sí Yo me lo pasé Yo me lo pasé Me lo pasé, qué bueno... A mí me encantan esas detrás Pero yo me lo pasé en la Play 2 En la Play 2, muy bien Sí, yo en la Play 1, que fue la única que tuve Estás... Está... Puto jefe... Dios... Me esté quedando... A ver... Puto jefe... Me cago en satanás, chaval... ¿Quieres morir ya? Ay, Dios mío... Bueno... Sí, yo creo que me voy Eh... Bueno... Ahí tú... Pásalo bien Venga, Diegocho... Nooo... Ya te contaré Amor, ¿qué? ¿Qué recuerdo? Venga, muérete, cobaño... Que... Que... Que asqueroso... Todos son asquerosos... Dios... Este es imposible... Venga, abre las fautas, coño... Vale... A ver... Chungo, eh... ¿Pero cuántas veces...? ¡Hala! Me ha acabado de descontrar... Sí, se le ha acabado nuestra patita... La última... Si no... Lo dejo para el próximo vídeo... Mmm... Hola, Lore... ¿Cómo estás? Bien... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No... Tengo un rato... Me tendré que ir a dormir... ¿Sí? Tengo un rato... Me tendré que ir a dormir... Gato... Ya sabía yo que iba a haber un gato... ¿Ves? Madre... Que te parido... Joder... Puta... Una de las cosas... Tío... No... 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 Pero no puedo romperlo de otra manera... Así... Sí... Mutandas... Así... Qué tío más pesado, madre mía... Este jefe es de los más difíciles que jugar Me l decía diría... ¡Ah! ¡Es facilísimo! ¡Ay, Dios...! A ver las putas fagotes, me cago en... Vale, esto está muerto. Vale, esto está muerto. No me estoy mirando, solo estoy cruzando. A ver, hostia. Que viene. Rompete puto. Vale. Ahora lo que entiendo es lo del medio. Rompete. Ay, que guarro. Me ha dejado sin plataforma, hijo de puta. Me ha dejado sin plataforma. No entiendo. Ahí está. Lo maté. Lo maté. Ay. Madre mía, el mapa 4 es imposible. Pues ya llevamos 3 horas. Si no llego hasta el Diego aquí me muero. No entiendo nada. Y encontré dos fases secretas. No entiendo nada. Ajá. Ahí está. Y guardamos aquí, 50%. 47. No lo logro. Ay. Pero está en la última fase. Uff. ¡Buen trabajo! ¡Pristón away! Rompete. Buah. Pues nada. A darme un segundo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este directo. Dos horas y 11 minutos más el otro. Pero ya nos subió. Tres horas que hicimos el directo. Así que nos vemos dentro un ratito con el Fortnite. Venga. Hasta luego. Chao, 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 chao. Tres Gentlemen. Unas reduce. Unas, unas. Y as. Unas. ¡Gracias!